Música Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Naughty Voz, les saluda Harold Rizzo, en Namara Diaga se encuentra en una asignación especial, hoy nos encontramos desde Shoebar Tour, recuerde que ustedes nos pueden ver en www.voztv.com.ni y en las redes sociales, en Twitter aparecemos como arroba notivos, a continuación les dejo el resumen de las principales noticias que verán en esta edición. Este próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, un día que para muchos no hay razones para celebrar, debido que tener acceso a este vital líquido se ha convertido en toda una odisea. Asamblea Nacional aprueba resolución de convocatoria para elegir a funcionarios con cargos vencidos. Aproken y Gran Ducado de Luxemburgo realizan entrega simbólica de material didáctico en el marco del proyecto Campaña de Prevención de Quemaduras en Escuelas Primarias. Y en el plano internacional, autoridades de Malasia solicitan más ayuda internacional para continuar con la búsqueda en el Océano Índico del avión desaparecido con 239 pasajeros a bordo. Gracias por ver el video.